Muy buenas, bienvenidos una semana más a Tareas del Game Pass, vamos a hacer un repaso a las tareas que tenemos esta semana. Tenemos como siempre, juega con Game Pass, que es básicamente ejecutar cualquiera de los títulos dentro del catálogo de Game Pass. Tenemos tarea de plantas versus zombies Garden Warfare 2, completa uno de los siguientes objetivos, que básicamente es vencer a un zombie o vencer a una planta. Esto tiene que hacerse en el modo multijugador. Una vez dentro del juego, para acceder al modo multijugador, tenemos que acercarnos a la consola y aquí tenemos acceso al modo multijugador. Apretamos, tenemos el multijugador, le damos a jugar, básicamente, y bueno, hay varios modos de juego. Yo le he dado a lo que es batalla por equipos, básicamente, porque derrota por equipos es el modo que le he dado y me ha encontrado rápidamente. O sea, podéis probar otros modos, pero ya te digo, yo en derrota por equipos es el modo que he encontrado rápidamente. Consejos, un consejo que os voy a dar es sencillito, es que sigáis a alguien, os pongáis en segunda fila, sigáis a alguien para que él reciba las balas y vosotros dispararle. Entonces, una manera fácil de obtener la tarea es eso, que alguien esté en primera fila, vosotros ponéis en segunda fila y esperáis que él caliente y vosotros luego disparáis a que él ha calentado. Y así podéis obtener la tarea de la forma fácil de esto. Otra cosa que os diré es que la tarea a mí no me ha saltado hasta que ha finalizado la partida, por lo tanto tenéis que acabar la partida. Una vez acabado la partida, a mí me ha saltado la tarea como completada en el preciso momento que acababa la partida. Y ya está, espero que os sirva y suerte en la tarea. En el tema logros, la verdad es que si no recuerdo mal, para acceder al modo multijugador tenías que avanzar un poquito en la historia y te saltaban un par de logros. Por lo tanto, no vamos a poder hacerla, porque para acceder a jugar multijugador, que es donde se obtiene la tarea, tenemos que avanzar un poquito en la historia y nos puede saltar algún logro. Por lo tanto, diría recordar, porque es un juego que empecé a jugar hace bastante tiempo, 2016, así que no es que lo tenga muy claro. Pero diría que había algunos logros de historia que te saltaban antes del multijugador. Así que tened esto en cuenta, podemos jugar a Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 vía Sistema Ice Cloud o podemos instalar el juego. Si decidimos instalarlo, el juego ocupa 32,13 GB. Tarea semanal de Hitman 3. Juega, básicamente es ejecutar el título. Aquí ejecutamos el título, tenemos la tarea como completada. Hitman puede jugarse vía Sistema Ice Cloud o podemos instalarlo. Si decidimos instalarlo, el juego ocupa 71,01 GB. Tarea que completa 3 misiones diarias, básicamente es acumular este número de tareas diarias completadas, o sea, básicamente jugar 3 días y tendríamos la tarea hecha. Gana a tu manera, desbloquea 3 logros, juega 3 juegos diferentes. Lo más rápido es, como siempre, ejecutar 3 títulos, pero si queréis sacar logros tendréis en la descripción listas de reproducción con juegos de Game Pass y logros fáciles de obtener. Y ya está, esto es todo. Espero que os sirva, si tenéis cualquier duda en los comentarios, muchas gracias por vuestro tiempo, saludos y hasta la próxima.